La ciencia, sin ser mucho menos perfecta, es la obra de arte colectiva más importante de la humanidad y ha cambiado la concepción del mundo en el que vivimos y también la concepción de nosotros mismos. Hola, hoy en Gastrociencia tenemos un invitado muy especial, se trata de José Cremades, responsable de cocinas del Grupo Cangreja. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas José, pues con muchas ganas de estar aquí hoy con vosotros y agradecido que me hiciste esta oportunidad de hacer esta receta de escabeche tan tradicional y tan murciano, que forma parte de nuestra gastronomía regional. Bien, entonces, ¿qué nos vas a preparar? Cuéntanos. Pues mirad, es una receta muy sencillita, que se puede hacer en casa muy fácilmente y necesitamos, pues bueno, cuatro ingredientes o cinco fundamentales, el aceite de oliva virgen extra, el vinagre de jerez, pimentón, ajo, laurel y pimienta, esas son las bases de cualquier escabeche y luego evidentemente pues lo que queramos escabechar. En este caso pues nosotros nos hemos decidido por un bonito, que también al final es un pescado muy de nuestras costas y muy utilizado también a la hora de hacer escabeches, y aquí como lo veréis está en sal, porque lo hemos puesto previamente a salar durante dos horas, para secar un poquito la pieza, curarla y que luego nos dé un mejor resultado. Perfecto, ¿por dónde empezamos? Pues mira, primero para esta receta empezaríamos marcando los lomos de bonito, le retiraríamos la sal, le queríamos que ahora lo haremos y marcaremos los lomos de bonito para caramelizar la superficie. Pues fíjate, en ese proceso que acabas de decir, hay detrás de él muchísimas reacciones químicas, físicas, microbiológicas, enzimáticas, etcétera. Vamos a describirlas. Cuando realizamos el proceso de marcado, realmente lo que estamos haciendo es sometiéndolo a un golpe de calor, a un golpe de calor muy fuerte, aproximadamente de 180 grados centígrados. En ese momento lo que se produce son reacciones de maillard, reacciones de caramelización por la presencia del calor, pero también evidentemente de azúcares y de proteínas. Eso da lugar a un sabor muy especial y a un sabor muy característico. Pero por otra parte también lo que se produce y es fundamental es el sellado. Cuando ocurre el sellado, lo que evitamos es con la costra fina que se forma en la superficie que los jugos salgan fuera, salgan fuera los sabores y así el perfil sensorial del producto es muchísimo mayor. Ahora vamos a seguir con nuestra receta del escabeche, pero vamos a empezar sofriendo las verduras. Te voy a explicar un poquito en el orden en el que yo lo suelo hacer en el en el restaurante. Perfecto. Pues yo, si te parece, mientras te voy a contar algo de este túnido. Ajá. Fíjate, el bonito del norte es una especie de túnido. Se llama túnus a la lunga. Es inconfundible, gracias a que tiene una aleta pectoral bien significada. Ahora bien, también se le conoce como atún claro o atún blanco, pero eso no es cierto porque en realidad este último es una especie distinta, una especie que se llama también túnus albacares. Es una especie mucho más barata. Ajá. Y luego tenemos el famoso atún rojo. Ojo porque el atún rojo no tiene absolutamente nada que ver con esto, aunque también es de la familia de la especie de los túnidos. Es un túnus tínus, se llama, muy diferente al bonito del norte. Se trata de un túnido que es enorme, que puede llegar a tener 450 kilos, pero que actualmente se encuentra en peligro de extinción y es muy, muy caro. Resulta que realmente los peces, aunque vivan debajo del agua, aunque naden, pues no hacen un gran ejercicio físico. Sin embargo, ese ejercicio físico, el atún rojo, lo hace. ¿Por qué? Pues porque tiene que nadar muchísimo. Dicen que es un gran atleta de los mares, ¿no? Se le conoce como el atleta de los mares, precisamente porque tiene unos músculos con mucha mioglobina. La mioglobina es la que le permite almacenar oxígeno y ese oxígeno le da la fuerza para poder nadar con esa gran cantidad de velocidad que lo hace. Pues bien, esa mioglobina es la que le da el color rojo tan preciado y que lo hace diferente al resto de los túnidos. Hemos dicho que es una especie de extinción, una especie que realmente hay poca y que es muy cara. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que lo que hacen es cogen atún blanco, que es más barato, y entonces lo dejan macerando, lo dejan en jugo de remolacha. ¿Por qué? Porque la remolacha lleva unos pigmentos rojos que se llama betalaína. Entonces impregnan el atún blanco de esas betalaína, se queda un color rojo y luego lo venden como atún rojo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que claro, tú cuando lo compras lo ves rojo, ese rojo no procede de la mioglobina, sino procede de la remolacha. Pero claro, cuando tú llegas a casa y lo cortas, pues entonces ves que la parte interna es una parte blanca, porque realmente solo lo estábamos tintando, solo lo estábamos coloreando. De ahí tan importante el tener unos proveedores de garantía a la hora de recibir el género en los restaurantes y que sepamos todos que la cadena entre proveedor y restaurador funciona bien, conseguimos productos de calidad para luego poder ofrecerle a nuestros clientes. Estamos ofreciendo todas nuestras verduritas. Hemos empezado primero desde el ajo con el aceite en frío para que no se nos queme, e incorporando poco a poco el resto de ingredientes como son la zanahoria, el pimiento y la cebolla. Esto lo tendríamos sofriendo alrededor de unos 4 o 5 minutitos para que todos los sabores se amalgamen, se unifiquen y tengamos un aceite aromatizado con la verdura. Ahora vamos a pasar a escabechar. ¿Tú sabías que el escabeche es uno de los métodos de conservación más antiguos que existen? Sí, de conservación y además tiene un grandísimo fundamento científico. El objetivo primordial, como José, tú muy bien has dicho, es conservar el pescado mediante la inmersión en un medio ácido como es el vinagre del vino, el que has utilizado. El pH habitual de este tipo de preparaciones se encuentra entre 4,5 y 5. ¿Qué es lo que logramos llevando la solución a ese pH? Dos cosas. Por un lado, evitar la síntesis de un compuesto que se llama trimetilamina, que es la que le da un aroma muy fuerte a pescado. Pero lo que es muy importante también con esa bajada de pH es evitar la putrefacción, que es la que puede provocar que se eche a perder y que tengamos un problema de salud. Esto ya lo tenemos hirviendo bastante fuerte, separamos y aquí vamos a añadir el pimentón, que también, por lo visto, es una forma en la que conseguimos conservar bien los alimentos. Claro, porque el pimentón habitualmente lo utilizamos y la gente dice que le da un sabor, le da un color muy agradable, pero realmente, como tú bien has dicho, sirve también para conservar. ¿Por qué? Porque tiene propiedades fungicidas, evita el crecimiento de hongos y fíjate como a lo largo de toda la receta estamos hablando mucho de conservación y hemos utilizado ya tres distintos agentes para poder conservar mejor el alimento. Al principio, cuando hablábamos del sellado, que le damos el tratamiento de calor, que evitaba la proliferación de bacterias. Luego, cuando hemos utilizado el vinagre, también bajábamos el pH para evitar que se eche a perder y ahora, gracias a las propiedades fungicidas del pimentón, también logramos que no se eche a perder nuestro producto. Tú sabías que cuando se utilizan este tipo de ácidos orgánicos, además de la conservación, también influye muchísimo en las características sensoriales. ¿Por qué? Porque el uso de este tipo de ácidos hace que se ablanden, que los tejidos se vayan desintegrando y entonces la textura es muchísimo más suave. Pero ojo, también la acidez del vinagre provoca una cosa que es fundamental en el perfil sensorial, que es la desnaturalización de las proteínas. Esa desnaturalización de las proteínas, que influye mucho en el perfil organoléctico, habitualmente se hace con tratamientos térmicos. Pero aquí también, con el vinagre se logra, aunque de una forma mucho más suave. Es decir, no solamente conservamos, sino también mejoramos las características sensoriales del producto. Siempre he defendido que en una cocina hay más disciplinas científicas que todo un laboratorio. Pues en este perfecto, bonito descabechado que José ha preparado, hemos hablado de química, de física, de bioquímica, de microbiología y de ciencia y tecnología de los alimentos. Ha quedado redondo. ¿Qué te parece si ahora hablamos de unas bebidas típicas de Cartagena? Muy bien, José, yo creo que te refieres a la laguena y al reparo, ¿verdad? Son dos bebidas que, según tengo entendido, las utilizaban mucho los mineros para entrar en calores. Correcto. En realidad, la laguena es una mezcla de anís seco y de vino dulce, a partes iguales. En el caso del reparo, se sustituye el anís seco por coñac. Partes iguales, coñac y el vino dulce. Ahora bien, hay que tener cuidado porque ambas bebidas, al ser muy dulce, pues entran con mucha facilidad. Es de nada, emborracharte. Ojito, ojito con esto. Pero ese mito de que realmente al echarle azúcar, emborrachas más, no es cierto, pero hay algo detrás. ¿Qué es lo que hay algo detrás? Que realmente el alcohol, el sabor al alcohol, a mucha gente lo echa para atrás. Entonces llega un momento que ya no bebes más. Pero sin embargo, cuando le echas azúcar, se hace más dulce, es más cara ese sabor que a gente no le gusta, y entonces sigues bebiendo. No es un efecto directo, pero sí que es un efecto indirecto. Pues yo creo que para terminar este magnífico programa de gastrociencia, podríamos hacer un brindis moderado con estas bebidas que nos has preparado. Me parece genial. Vamos allá. Salud. Por la gastronomía y la ciencia. Exactamente. Salud. 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 Salud.